En 1972, en Derry, el ejército británico tiroteó a la población que se estaba manifestando pacíficamente y como resultado hubo 13 asesinados y más de 15 heridos. En 1978, en San Fermines, la Policía Nacional también hizo una gran masacre aquí en Pamplona, como todos sabéis, dejando un muerto y un montón de heridos de bala. El paralelismo nos parece que es evidente, pero hay una diferencia y es que en Irlanda, hace justamente ahora un año, han conseguido que el gobierno británico reconozca oficialmente aquel desastre y que pida perdón por ello. He empezado en irlandés, dando las gracias y diciendo que están muy contentos de estar hoy aquí, que es un honor para los tres estar hoy en Iruña, en Euskal Herria. Tal y como entienden ellos, el objetivo principal de esta visita es comparar las experiencias de Derry en 1972 y de Iruña en 1978 y aprender en lo posible los unos de los otros, en particular en cuanto que desde Iruña se entiende que ha habido la diferencia que ha marcado Miren antes con la Comisión de Investigación y de la Verdad. Quisiera comentar en nuestro trabajo como campaña sobre Bloody Sunday, como familiares, y cómo hemos interactuado con la sociedad civil, tanto en Derry como en el conjunto de Irlanda, incluso con el Reino Unido. Los familiares de los asesinados en Bloody Sunday no llegaron a organizarse, a estructurarse como una campaña continuada hasta marzo-abril de 1992, con lo cual vemos que se tardó más de 20 años en organizarse como campaña. Durante esos 20 años, hasta el año 92, los sucesos de Bloody Sunday estaban categorizados o caracterizados dependiendo de la percepción política de cada persona o de cada comunidad. Es decir, era una cuestión politizada, pero en la que no se entraba al fondo de la cuestión y a buscar la justicia. La cuestión de la justicia no apareció en absoluto hasta que pasaron esos 20 años. El papel de Tony Doherty en la campaña ha sido relevante porque participó como miembro fundador junto con otros familiares de asesinados en el año 92, empezó en el trasfondo organizando la campaña hasta que pasó a ser uno de los principales portavoces, como podemos llamar. Cuando empezaron a trabajar como campaña de Bloody Sunday, la campaña por la justicia de Bloody Sunday, los primeros pasos se centraron en tratar de identificar, de ver cómo percibía la sociedad civil los sucesos del Bloody Sunday, cómo era posible que se hubiera ignorado la cuestión de la justicia durante tanto tiempo y empezaron, lógicamente, en el plano local, similar a lo que ocurre aquí en Iruña, se dirigieron al ayuntamiento de Derry para tratar de abrir una comisión de la verdad allí y, aunque parezca mentira, el ayuntamiento se negó. Entonces hay que entender que no hay que sorprenderse demasiado cuando se sufren reveses de este tipo. Se encontraron con dificultades a la hora de explicar que su campaña era una campaña que buscaba la justicia para los asesinados de Bloody Sunday, que era una campaña centrada alrededor de los familiares, puesto que había mucha gente que veía su campaña desde su propia perspectiva política, desde su propia concepción del conflicto en Irlanda, y percibía la campaña como una amenaza para el status quo, tanto en Derry como en los seis condados del norte de Irlanda, como en toda Irlanda y respecto al Reino Unido. Había gente que directamente decía que la campaña por la justicia en Bloody Sunday no era más que una tapadera del IRA o del Sinn Féin. Para Tony Doherty estas acusaciones no eran insultantes, eran incorrectas, pero había familiares y miembros de la campaña para quien era una acusación muy difícil de sobrellevar. Por lo tanto es importante que ellos insistan en presentar y en explicar que la campaña por la justicia en Bloody Sunday es una oportunidad de hacer justicia, es una oportunidad de corregir las equivocaciones de la historia, las cuestiones que se han cubierto durante la historia, y es también una oportunidad para tratar de sobreponerse dentro del proceso de paz a uno de los episodios más terribles que ocurrieron durante el conflicto. Como ha dicho, al principio de su campaña, tanto el ayuntamiento de Derry se negó a aceptar sus propuestas, la Iglesia Católica de Irlanda no quería reunirse con ellos, el gobierno irlandés tampoco, pero perseveraron en sus esfuerzos, continuaron luchando y al final todas estas instituciones pasaron a apoyar la campaña por la justicia en Bloody Sunday. En cierto sentido tuvieron suerte de que su campaña coincidiera en el tiempo con el proceso de paz porque esto causó que muchas instituciones, mucha gente a quienes les caían mal, quienes se colocaban en el campo contrario, digamos políticamente, llegaran a reunirse con ellos, a escucharles, y ellos pudieran explicar que su campaña era muy importante para ellos desde el punto de vista personal, pero también para el pueblo de Derry, sobre quien se había mentido sistemáticamente durante muchos años en la prensa, en los libros de historia, etc., y era importante a su vez para las relaciones a futuro entre el pueblo irlandés y el pueblo británico. En ese sentido, para la campaña de Bloody Sunday, los beneficios políticos del hacer aflorar la verdad eran mucho mayores que cualquier posible consecuencia negativa que pudiera tener, y de hecho esto es lo que han comprobado con el tiempo. Por lo tanto, consideran que su campaña no constituía ninguna amenaza hacia nadie, al contrario, como se ha visto a través de su éxito, esto ha ayudado a transformar las relaciones personales y políticas entre la gente que vive en la isla de Irlanda y la gente que vive en la isla del Reino Unido, entienden que todo el mundo tiene el derecho a la verdad, y especialmente las víctimas de la violencia de los Estados se encuentran en una situación muy difícil, puesto que ahí está la responsabilidad del Estado, y por lo tanto, realmente solo es el Estado, solo son los gobiernos que han asesinado a sus propios ciudadanos los que tienen la llave final para responsabilizarse, son el único agente que puede acabar de destapar la verdad. Esto es lo que nos trae ahora a la comparación entre la situación de la campaña de Bloody Sunday y la de San Fermín de la 70. Hay que recordar aquí, por terminar con esta parte de la exposición, dos fechas importantes. La primera es enero de 1998, cuando el gobierno británico aceptó abrir una segunda comisión de investigación acerca de los sucesos del Domingo Sangriento, puesto que en el año 72 había habido una comisión de investigación, pero que prácticamente todo el mundo entendía como un lavado de cara y poco más. Entonces, primera fecha, enero del 98, cuando se abre esta segunda comisión de investigación, segunda fecha muy importante, el 15 de junio del año pasado, el 15 de junio del 2010, cuando se publicó el informe final de esta segunda comisión de investigación que exoneraba a las víctimas del Domingo Sangriento de Derri, que responsabilizaba a los soldados británicos de haber llevado a cabo asesinatos ilegales y con una importancia política muy grande en cuanto a esta publicación de la verdad no causó que implosionara el Estado británico, no causó que se desmoronara el Estado británico, sino que, al contrario, la campaña de Bloody Sunday entiende que quizás los mayores beneficios políticos han sido para el propio Reino Unido cuando al final ha reconocido que asesinó a sus propios ciudadanos, que maltrató a la ciudadanía de la ciudad de Derri y que mintió a sus propios ciudadanos y al mundo durante cantidad de años acerca de lo que había sucedido ahí. Entonces, esta fecha de junio de 2010 es muy importante, es una victoria para la democracia. En cuanto a la campaña por la justicia, la campaña de San Fermín del 78, la campaña que exige justicia para Germán Rodríguez, desde su punto de vista, es una importante oportunidad para el pueblo de Iruña, para el pueblo de Escalería en general, particularmente en el contexto actual, de superar los acontecimientos trágicos del pasado y habría que hacer un llamamiento especial al poder político, tanto a nivel municipal como a nivel regional, para que aprovechen esta oportunidad, especialmente, insisten, en el contexto que se da ahora y que entiendan que la campaña por la verdad y por la justicia para Germán Rodríguez y los sucesos de San Fermín del 78 es una oportunidad de profundizar en la democracia y no es ninguna amenaza hacia la democracia. Para concluir, quisiera expresar por su parte y de sus compañeros la solidaridad hacia el pueblo de Iruña, es decir, que tiene ganas de conocer a los nuevos electos después de las últimas elecciones y repetir también lo que dijeron cuando estuvieron en Gasteiz este marzo pasado con las familias de los asesinados en marzo del 76 en Gasteiz y repetírselo a estos, al poder político, a los políticos con los que esperan reunirse, que estas campañas por la verdad y la justicia son unas campañas por los derechos humanos, son una oportunidad política para profundizar en la democracia y también quisiera terminar deseándoles suerte a los compañeros de Iruña de San Fermín del 78 y reiterar todo su apoyo y cualquier cosa que puedan necesitar, pues como dicen, en Irlanda no se van a esconder detrás de la puerta ahí lo tenéis.